Hola, mi nombre es Carolina Agüero, soy del sur de Chile de Puerto Montt, pero estoy radicada en la ciudad de Valparaíso, que es un puerto que no duerme, bueno, ahora tampoco mucho, y los voy a invitar a que vean mis carpetas y mis trabajos que no he editado y que solo recién ahora con esta cuarentena hemos podido como reflexionar quizá un poco más. Bueno, voy a partir con esta carpeta que es de una isla que queda al sur de Chile, en el archipiélago, que se llama una isla Laitec. En esta isla me invitaron a hacer un documental sobre los chonos, los indígenas. Los chonos son los únicos indígenas que tenemos en nuestro país Chile, que fueron 100% indígenas, que no se mezclaron con españoles o con extranjeros. En esta isla viven, no sé, unas 50 o 80 personas. Entonces, una de las cosas más importantes que están todavía los corrales de pesca que hacían los indígenas para poder recolectar los pescados, los mariscos, y hace pocos años ellos piensan que fueron castigados de alguna forma porque no se están produciendo pescado ni se producen lucha, que es una alga marina que se come allá en el sur. Y bueno, entonces ese día estas fotos las tomé en una pasada que fuimos porque hay que llegar a una isla que se llama Chiloé. Desde Chiloé son unas 5 o 8 horas hasta llegar hasta Quellón. Y de Quellón se cruzan otra lancha que se demora una hora y solamente sale tres veces a la semana o a veces no sale, porque llueve mucho allá y hay muchas tormentas. Y bueno, y habían caballeros como él que tenían 100 años, 101 años, te encontrabas con gente longeva y que tampoco nunca habían salido de la isla, ni siquiera a Quellón. Entonces, para mí todas las fotografías que yo hago, o al menos lo que yo intento hacer con mis imágenes es narrar una historia. Como que no puedo trabajar solo con una imagen, no puedo como mostrar a veces una, como que tengo que mostrar grupos de imágenes para poder narrar mi historia. Bueno, y esta isla en general tenía cosas particulares muy interesantes tanto de la naturaleza como de sus mismas personas. Esta imagen a mí me llama mucho la atención porque es adentro de una cueva. Poder llegar a las cuevas de la isla Leytec son muy difíciles y una de las cosas como más, como que más me llamó la atención de que extrañamente creían que los chonos vivían dentro de las cavernas. Y después entre estudiar y hablar con la gente de la isla era todo lo contrario. Dentro de las cavernas, mirando hacia el mar, es cuando enterraban a un ser importante cuando fallecía. Entonces como que siempre los arqueólogos han buscado dentro de las cavernas como que creían que vivían dentro y no, no vivían dentro. Son tumbas, o sea, son cementerios en pocas palabras. Y bueno, y entre medio de todas estas cavernas había que subir, bajar por entre medio de rocas, de piedras gigantes, se generaban estas formas que iba como viendo con el paisaje. Y aparte de una isla tan silenciosa, tan silenciosa que se te llegan a grisar los pelos igual del silencio que se provoca dentro de esta isla. Recién hace, cuando empezó la cuarentena, empecé a mirar estas imágenes porque en realidad ni siquiera había tenido tiempo ya de empezar como la edición también del documental de video, que tampoco es como mi primera vez también en muchas cosas que también estoy empezando a ver. Esta era otra caverna que había que... que tenía una forma de espirar. Esto se ve pequeño, pero en la vida real era muy grande. Uno se podía entrar hasta el fondo parado y podía terminar en otro lugar dentro de la misma isla. Bueno, y el año pasado tomé muchas fotografías, trabajé en varios proyectos a la vez, el por qué no lo sé. Me tocó también llegar a territorios que tampoco nunca lo había pensado, no los tenía planificado. Y creo que por eso se fue armando como desde la naturaleza hasta los ciudadanos, hasta los citanos, desde la noche hasta el día. Y también hay un proyecto que siempre he querido hacer, que es completamente diferente a lo que acabamos de ver, que de eso estoy buscando en la carpeta. Sobre las nuevas generaciones de géneros, hice un llamado para fotografiar a chicos entre pre-adolescentes, chicos que me gustó como entrevistarlos, del sentido que son retratos muy básicos en realidad, y hablar un poco sobre los nuevos géneros como el quick, el draft quick, un poco sobre sus comportamientos que muchas veces decían que un día se sentían hombres, al otro día se sentían mujeres, estas fotos tan cero editadas. Entonces, mediante lo que ellos se iban sintiendo, es como en el día actuaban. Entonces, son chicos no binarios, que se les llaman, y ella decía de que era una chica no binaria, y así empecé como a contactar a varios chicos. El que más a mí me llama la atención, Lucas. Lucas es un chico transgénero. Fuimos al bosque porque él me dijo que deseaba mucho eliminar su historia, eliminar del momento de que nació, que nació mujer, y que en realidad deseaba mucho ser hombre. Y que su madre desde pequeño siempre la entendió, o lo entendió en cierto sentido, de que era diferente. Con Lucas le dije, cuando yo le escribí, porque en verdad a veces ellos me escriben como que quieren fotografiarse, o a veces me llaman a mí la atención y le escribo como por Instagram, por las redes sociales, que me interesaría fotografiar, porque yo trabajo mucho con el género, con todo lo que es el transgénero, el lesbianismo, todo lo que es el cuerpo en general, de la transformación, de la mutación, del deseo de ser, lo que uno desea ser indiferentemente de cómo, dónde nacemos, en qué territorio, en qué cuerpo, o en qué esencia. Entonces con Lucas nos fuimos hacia el bosque, a hacer como un ritual, quemar las fotos que él ha acabado de mostrar, como de archivo, y le dije a Lucas que se metiera al agua, para poder, que primero escribiera una carta, como de despido, de lo que quería él como liberar. En realidad como que tampoco nunca había leído esta foto de lo que decía su carta. Es muy extraño igual. Para mí es súper extraño ver estas fotos, porque no las he editado tampoco. Ni siquiera las había visto. Y de cierto sentido, Lucas, igual pasa algo muy raro cuando estás en una etapa de cambio, sobre todo de cuando ya te empieza a... Cuando se empieza a cambiar de mujer a hombre, entonces como que no sé, se fueron generando esas cosas de Lucas, porque ni siquiera lo conocía. Es que eso es como... Como que le di mucha confianza, parece, al... Y él decía todo que sí, que quería hacer, que como que casi era una terapia para él, para terminar de ser Connie y ser 100% Lucas. Y después de eso, le pedí a Lucas que se metiera al agua, y todo lo que implica un ritual. Bueno, y desde de día nunca más después lo he vuelto a ver. Y tampoco nunca me pilló las fotos, que me parece extraño, porque siempre los chicos te piden sus fotos. Solo me escribió para darme las gracias por este día, y yo sí creo que por eso quizás nunca vi las fotos también, porque sentí de que no... No iba a continuar la historia. Como que... No sé, es extraño. Paralelamente a eso, también quise hacer, seguir una vida de... En el año 2009, 2008 quizás, fotografía en una parte muy... ¿Cómo se podría decir? De Valparaíso, que es muy pobre, es muy vulnerable, que se llama Plaza Echauran. Viví con una gente muy pobre, dos años que fotografié, y fotografié todo lo que era la vida como nocturna, todo lo que... Todo lo visceral, en realidad, todo lo que uno a veces dice que ve, pero al final uno no ve nada, dentro de una realidad propia, y fotografié lo que era trackwip, pero de los transformistas de barrio, del transformista pobre, del bar, que para mí... Esto para mí es completamente nuevo, igual porque... Era más chica en el 2009, 2008, tenía unos 23, 22 años quizás, ahora ya tengo 33, y claramente han pasado más de 10 años, y volví a conocer un transformista de noche, pero yo quería conocer un transformista del antiguo todavía, del barrio, no de esas fiestas gays muy producidas, sino que de esto, como de lo visceral, de la pobreza, de que aunque se te rompa la panta, igual te sirve, porque siento de que a pesar de todo esto, de que todo va cambiando, hasta, no sé, internet ha generado algo también entre maquillaje, la generación del drag quid, que todo es más elegante, y vamos olvidando también lo que es la representación de la esencia también de ser indiferentemente de que sea un transformista. Y aquí encontré una historia que me pareció muy interesante de Ezequiel, y de sus amigos, y del bar, que era un lugar como oculto, todavía tenía esa esencia de subterráneo, de bar oculto, de bar sucio, de estar en un lugar muy pequeño, como con cinco personas vistiéndose, de esa duda, si es me veo bien o me veo mal, entonces, lo fotografié en su lugar de trabajo como unas dos veces, y con él sí he generado un, no sé, parece que me gusta mucho la vida, el transformismo, como que su belleza, me genera como un amor, no sé, es súper extraño lo que a mí me pasa con los transformistas, es como que podría ser quizás que admiro su belleza, o su esfuerzo de que hacen verse como una mujer, o quizás de ese amor que en el único espacio, es que pueden sentirse bien, sin ser prejuiciados por otras personas, de sentirse como en familia, como que eso me producía este bar, como que todos estaban como en familia, y, con un momento, no sé, es muy, Y esta foto igual la edité como a principio de abril, tampoco la había editado, en realidad no he mostrado muchos de estos trabajos. Y eso, un poco no sé si, no sé si son las mejores fotos, pero para mí que me hagan viajar a ese espacio y a ese momento ya para mí personalmente me cuenta una historia, no sé si hago historias para que los demás la comprendan. Creo que la fotografía para mí es súper íntima, es súper como un diario de vida y que siempre trato de estar buscándole un horizonte o un camino que creo que nunca lo termino. Y tampoco no sé por qué hago tantas cosas diferentes también a la vez. Bueno, no sé si la sociedad igual me llama mucho la atención, el cambio, el no ser que queremos ser. Y durante el último día del año del 2019, hice mi último trabajo, que también es completamente diferente. Es un trabajo personal sobre el tejido, de bordar la fotografía con hilo, que para mí es la representación sobre los asesinatos que han habido en el mundo sobre las mujeres. Y bueno, aquí quise hacer algo diferente como el hilo, ponerlo en el cuerpo de la mujer como un acto de... En lo indígena, en la zona central de Latinoamérica, las mujeres se hacen trenza o tejen para soltar el dolor interno, las historias internas. Entonces, pensé en hacer esto, tejer su... ¿Cómo se llama? Su historia o por qué a veces uno no puede lograr ser feliz. En el momento de que yo iba haciendo las fotografías, ella cantaba, porque la postura era un poco dolorosa al parecer. Y bueno, Laura es una amiga que conocí en el mundo de la fotografía y vino a visitarme desde Francia. Y aproveché de hacerle esta sesión de fotos antes que se fuera. A veces la idea la preparo, pero no sé cuál va a ser el fin tampoco de... De las imágenes y tampoco la he editado, solo he editado unas dos fotos. Porque con este trabajo he hecho fotos análogas y digitales, entonces trabajo más con el análogo porque se imprime. Y es más rápido para mí ver la imagen y poderla abordar, coser. Y mira, durante la cuarentena hice, encontré una Biblia en mi casa, que esto es de ahora. Y empecé a ver los versículos donde hablaba de la mujer. Donde éramos castigadas por haber comido la manzana, entonces saqué los versículos más fuertes. Y los cosículos de la imagen. Y otra parte borré, como borrar el libro sagrado para contar la nueva historia de ahora. Porque supuestamente dicen que después de una pandemia nace un nuevo mundo. Y eso es mi historia de mis carpetas. Y otra parte borré, como borrar el libro sagrado para contar la nueva historia de la mujer. ¡Gracias!